La Secretaría de Salud en Baja California Sur señaló que según los registros no se han presentado defunciones de seres humanos por causa de ataques de caninos en el estado. Sin embargo, sí se presentan agresiones accidentales, generalmente por perros que son parte de un hogar. Somos yo creo que de los pocos estados que no hemos tenido defunciones por agresiones y sí se han dado, sí se han dado en los demás estados. Entonces es, pues sí debe de ser preocupante y más que nada ahora sí que esto, cuando tú lo registras, se registran como accidentes. Tenemos un número de agredidos que estamos hablando de entre 400, 500 hasta 600 agredidos en algunos años. Estos son desde agresiones muy leves hasta agresiones graves, graves en el sentido de que llevan de dos o tres mordeduras la misma persona. Asimismo, dijo que la Secretaría de Salud realiza campañas de vacunación en los meses de marzo y septiembre para evitar que el virus de la rabia se propague en los caninos. En Baja California Sur se presenta la variante B10 del virus de la rabia. Este se transmite mediante el zorrillo. Mientras que en los perros la rabia se erradicó en la entidad desde la última década del siglo pasado. Mientras que en la jurisdicción sanitaria número 03 realizan un programa permanente de control de caninos que consiste en vacunación, esterilización y sacrificio de estos animales. Según algunas asociaciones protectoras de animales en México, 7 de cada 10 perros ferales en algún momento tuvieron un hogar y fueron abandonados. No puedo darle una cifra exacta, no está mi responsable, todavía no me pasan el dato, pero sí le puedo decir que un promedio de, se esterilizan de 7 a 10 perros diarios, 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 diarios. Entonces podemos hablar de unos 3.000, 3.500 perros esterilizados anualmente. Ya este año, ahorita 2012, se lograron aplicar más de 105.000 vacunas en el estado en general. En La Paz estamos aplicando cerca de 46.000 dosis. Eso implica un aproximado del 80%. Tenemos un poco más de perros. Señalaron que es muy frecuente que en las zonas rurales y rellenos sanitarios se den comportamientos en los perros semejantes a los lobos. Los canes llegan a retomar características similares de caza, reproducción y organización. Mientras que en las zonas urbanas, los perros que suelen estar encerrados o amarrados en algunos hogares suelen adoptar comportamientos agresivos. Los dueños de las mascotas deben de tener responsabilidad y cuidar que no se salgan sus animales o tenerles cuidado porque como son de diferentes razas y unos son muy pasivos pero otros son muy agresivos. Entonces la gente aparentemente anda con confianza transitando en las calles. No se espera una situación y de momento se puede dar. Hemos llegado a tener algunas agresiones que han requerido incluso hasta cirugías y generalmente los más afectados en las agresiones consideradas como graves son niños. Y esto tiene que ver más que nada con el tamaño del niño porque a un adulto te tira la mordida del perro, te agarra un glúteo, te agarra la pierna, te agarra el pie o los brazos y los metes. Y un niño por el tamaño es más fácil que le se agarre la cara o la cabeza. Autoridades responsables del control canino han señalado que existe escasa cultura en el cuidado de las mascotas en la población. Algunas asociaciones protectoras de animales han señalado que las legislaciones en torno al cuidado y posesión de mascotas como los caninos son escasas, endebles y en ocasiones no se cumplen con las existentes. Joel Cosío, Mega Noticias.